Y ni la luz es más persistente que la corriente del discurso femenino. Edwin Abbott, Planilandia. Hola, bienvenidos de nuevo. Pero continuemos avanzando por este recorrido en el que acompañamos al valiente Hidalgo y su singular escudero. Al comienzo del capítulo 49, la sofisticada reflexión de Sancho sobre su experiencia como mandatario maravilla a todo el mundo. Antetipando la noción moderna del capitalismo de amigotes, Sancho observa lo difícil que es resistirse a las oportunidades de los negociantes. Se da cuenta de cómo los ciudadanos se molestan cuando no reciben limosna de sus gobernantes. Les maldicen y murmuran y aún les deslindan los linajes. El resentimiento populista y el racismo socavaban a la gente poderosa en la temprana España moderna. Cervantes, entonces, vuelve al deseo de Sancho de comer el cocido tradicional español, ollas podridas, que deben recordar la pena de Sancho por la pérdida de las ollas de Egipto en la boda de Camacho, en el capítulo 22. Dicho de otra manera, Sancho ha pasado de ser rey a ser faraón. Irónicamente, sin embargo, reivindica el valor de la igualdad. Cuando Dios amanece, para todos amanece. ¿Sabías que? La corrupción gubernamental funciona concentrando los beneficios y dispersando los costos. Las contradicciones de ser un mandatario quedan manifiestas en barataria. El camarero de Sancho le informa que la gente aprecia el suave modo de gobernar que en estos principios vuesa merced ha dado. Pero Sancho alude de nuevo al símbolo picaresco sine qua non. Vuelvo a decir que se tenga cuenta con mi sustento y con el de mi rucio, que es lo que en este negocio importa. Entonces, él mismo da pie a una patrulla nocturna. Vamos a rondar para purificar barataria de todo género de inmundicia y de gente vagamunda. Esta alegoría es política. La gente baldía y perezosa es en la república lo mismo que los zánganos en las colmenas, que se comen la miel que las trabajadoras abejas hacen. Misión Quijotesca ¿Qué plato quiere comer el gran gobernador Sancho Panza? A. Patatas fritas B. Hoyas podridas C. Chimichangas Respuesta correcta B. Hoyas podridas De nuevo, Sancho resuelve tres casos específicos. El primero implica apuestas. Un testigo de un juego de cartas pide una propina a un hombre que ganó mil reales. El apostador le acusa al testigo de extorsión y se niega a pagarle la tradicional propina. Los lectores cuidadosos notarán que el testigo es corrupto. Y los lectores más cuidadosos aún notarán que cuando Sancho decide que el apostador debe pagar 130 reales, esta es la cantidad exacta del dinero que estaba en tela de juicio entre el acreedor y el deudor en el capítulo 45. Cuando Sancho contempla prohibir las casas de apuestas o casinos, un escriba le señala que es mejor regularlas. Esta discusión se ve interrumpida por el segundo caso de la noche. Aquí investigamos los límites del poder real en un episodio que recuerda las galeras de esclavos del capítulo 22 de la primera parte y anticipa los debates modernos sobre los derechos de los ciudadanos que se enfrentan a la policía. De acuerdo al oficial que lo ha arrastrado, comenzó a correr como un gamo, señal que debe de ser algún delincuente. El hombre es descarado y por eso Sancho, quien se comporta como un rey absolutista, yo soy el aire, dice, lo manda a la cárcel. El caso se decide según un tecnicismo cuando el arrestado le dice al gobernador que él podrá controlar su cuerpo, pero no su mente. Por más poder que vuestra merced tenga, no será bastante para hacerme dormir en la cárcel. Sancho está furioso. ¿Tienes algún ángel que te saque? Pero le deja marchar cuando entiende el punto literal que el hombre intenta transmitirle, y es que los grillos y cadenas no le pueden obligar a dormir si él se mantiene despierto. Hay aquí una defensa de la libertad de conciencia religiosa. Sin embargo, el consejo final que Sancho le da al hombre evidencia una verdad pragmática. De aquí adelante no os burléis con la justicia, porque toparéis con alguna que os dé con la burla en los cascos. O sea, no huyáis de la policía. Eso es todo por ahora. Entérate de lo que sucederá con nuestros personajes en mi próxima interpretación de esta fascinante historia. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!